A.M.X, el orfanato Danza Kuduro Pro, 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 pro Nutanso Ay, ay La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, balanza, llame locura Morena, rellame a un lado, y que hay pachica esperado Quiero pedirte tu duro, balanza, llame locura Morena, rellame a un lado, y que hay pachica esperado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás, ven, va a danzar, futuro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, llame a un lado, y que hay pachica esperado Quiero ver mexer Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven, a mi lado, y que hay pachica esperado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás